vamos entonces a dar inicio a las primeras conferencias de la semana de la enfermería crítica vamos a contarles un poco las personas que nos acompañan hoy yo tengo definitivamente el placer y estoy muy contenta muy agradecida con las instituciones que nos oyeron las puertas quedaron muchas por fuera pero miren les prometemos que esta semana va a ser de pronto esa es la primera vamos a ver cómo nos va vamos a ver qué va a pasar vamos a tener el congreso el otro año vamos a seguir haciendo webinar vamos a seguir haciendo actividades pero pues bueno las instituciones que nos acompañaron estos tres días y a los colegas que vienen pues de verdad muchísimas gracias por participar paraguay nicaragua uruguay méxico costa rica perú argentina muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy y a nuestros queridos compatriotas colombianos y colegas de colombia desde todas las ciudades que nos están saludando de verdad un fuerte abrazo y saben el agradecimiento que les tengo para el día de hoy a continuación pues voy a presentar a y saludos a chile también gracias chile por estar con nosotros quiero presentarles hoy a una persona que quiero que de verdad empecemos a hablar de enfermería si quiero darle la bienvenida a la doctora claudia velásquez claudia velásquez es la presidenta actual del consejo técnico nacional de enfermería miren qué bueno que esta persona nos va a hablar de política de enfermería lo primero que tenemos que hacer para tener una unión gremial es saber de verdad en qué estamos y quiero que sepan que capítulo enfermería si está trabajando de la mano con el consejo técnico nacional ella nos va a apoyar y nos va a certificar alguna serie parte del consenso de calidad entonces doctora claudia bienvenida es un placer tenerla hoy en la semana de la enfermería crítica y muchísimas gracias por aceptar la invitación bueno julia muchísimas gracias para mí es un honor de verdad poder compartir con ustedes el trabajo que hemos venido adelantando desde el consejo técnico nacional de enfermería máxima instancia de la enfermería en colombia por nuestra ley 266 que desafortunadamente nosotros no hemos conocido en su profundidad y que aunque nos da un campo de acción a veces pues por el desconocimiento pues no logramos el desarrollo que estamos buscando entonces me voy a permitir compartir la pantalla adelante doctora ya está habilitada ah listo muchas gracias ya la están viendo ¿cierto? bien sí la veo muchas gracias bueno lo que les quiero comentar es el trabajo que ha venido adelantando el consejo técnico nacional de enfermería que está para los que no lo recuerdan y no lo conocen eh está conformado según la ley 266 por dos organizaciones básicamente que son la ANEA y la asociación nacional de enfermería de colombia acopada en la asociación colombiana de facultades de enfermería pero que eh digamos que a el ministerio de salud eh eh cuyo representante es el ministro de salud su legado y eh los representantes de los usuarios sin embargo eh cuando fuimos elegidos el consejo técnico nacional actual tomamos una primera decisión que creo que ha sido una de las cosas más importantes que nos ha permitido mostrar que el trabajo que les voy a señalar y que ya yo también les ha señalado y es que entendimos que si nosotros no uníamos todas las organizaciones de enfermería de colombia en un trabajo mancomunado para conformar un verdadero cuerpo colectivo nosotros no vamos a lograr hacer absolutamente nada en ese sentido le abrimos la puerta entonces a las demás organizaciones de enfermería la organización colegial de enfermería que es la organización que nos da nuestra eh tarjeta profesional ¿cierto? el tribunal nacional ético de enfermería que está recordándonos cuáles son los ejercicios idóneos que debemos hacer en esa profesión y algo un grupo muy importante que ha tomado una fuerza y que ha demostrado su responsabilidad y compromiso que es la asociación colombiana estudiantil de enfermería eh que son las personas que eh van a entrar a trabajar con nosotros y que si desde el mismo momento de su formación nosotros no eh fortalecemos ese liderazgo que vienen desarrollando pues no vamos a encontrar digamos este trabajo tan importante que hemos venido haciendo en ese sentido entonces eh al abrir la puerta empezamos un trabajo en el dos mil diecinueve este trabajo empezó eh a propósito de algo que estaba pasando en el mundo y quiero quiero hacerles la línea de tiempo desde el dos mil diecinueve para que ustedes vean cómo ha hemos venido gracias a esta unión desarrollando una actividad que termina en la política nacional de enfermería en el dos mil diecinueve entonces aparece bueno antecitos en el dos mil diecisiete más o menos aparece un informe en el mundo muy interesante que se llamó el informe del impacto de la enfermería que es un informe de Gran Bretaña que hace un fondo que se llama el fondo para la educación de enfermería en Gran Bretaña y este informe muestra algo fundamental primero muestra que la situación de la enfermería en el mundo es crítica ¿en qué sentido? crítica porque a pesar de que somos el mayor número de profesionales que soportan los sistemas de salud en el mundo cada día hay menos profesionales de enfermería y los sistemas de salud en el mundo que no tengan enfermeras y enfermeros se colapsan y lo ha demostrado la pandemia entonces aquí les trajo unas picas un poco para ilustrar lo que pasa en nuestra región de las Américas ¿no? si ustedes se dan cuenta hay nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y ocho enfermeros ¿cierto? reportados por la Organización Panamericana de la Salud donde el grupo mayor digamos el grupo importante pues está en Estados Unidos y Canadá ¿cierto? y el resto pues está en los demás países de Latinoamérica para Colombia y este es un dato bien interesante si ustedes se dan cuenta somos el uno, dos, tres, cuatro, cinco, sexto país con menos enfermeros por diez mil habitantes más o menos ¿cierto? eso significa que en Colombia hay trece punto nueve casi catorce enfermeras por diez mil habitantes por cada enfermeras hay cinco médicos ¿cierto? y el cincuenta por ciento de la personal de enfermería en nuestro sector de salud es en la auxiliar de enfermeros esto es importante porque la idea ¿cierto? para fomentar la calidad de atención y mejora de la seguridad de los pacientes pasa porque nuestros auxiliares de enfermería muy importantes grupo muy 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 fundamental en este proceso se conviertan más bien en profesionales de enfermería y la balanza se invierta ¿cierto? y preocupante porque Colombia no está con el número de enfermeros y enfermeras que realmente necesita el sector para soportar lo que el sector exige. En este sentido entonces el informe de triple impacto empieza a decir inviertan en enfermería porque si ustedes quieren realmente impactar la salud de las poblaciones necesariamente tienen que invertir en la formación de enfermeras y enfermeras. Una de las segundas cosas que dice el informe de triple impacto es que la mayoría de las personas que trabajamos en enfermería somos mujeres y por lo tanto si queremos fortalecer el desarrollo sostenible del mundo tenemos que invertir en las mujeres porque las mujeres cuando se hace la sanidad por ejemplo a través de todos los objetivos de desarrollo sostenible se demuestra que las mujeres estamos en una sociedad con una organización patriarcal que no nos ha permitido el desarrollo que nosotros nos merecemos a pesar de todos los esfuerzos que hemos venido realizando y con un segundo problema muy grave y es que tenemos una sociedad medicalizada. La medicina como una disciplina se impone a la sociedad lo dice Foucault ¿cierto? Se impone a la sociedad en una lógica de vivo poder además con una mirada patriarcal donde tiene una jerarquía que en la cual las enfermeras no hemos logrado impactar porque no logramos tener diálogos co-diálogos sino que pareciera que todavía a pesar de ser tan profesionales como los médicos o médicas en el mundo en el mundo del sector salud seguimos en una instancia inferior en la lógica social y en la lógica particular del sector entonces acá nos dice algo fundamental si nosotros no trabajamos en el fortalecimiento de las mujeres enfermeras nosotros no vamos a transformar la posibilidad de desarrollo de esas mujeres que están dedicadas al enfermero. Y el tercer elemento importante que hay en esto es la intención de intervir en enfermería para demostrar que mejora la salud de las personas cosa que ya está demostrada y está demostrada ¿por qué? Porque por ejemplo en países como Estados Unidos y Canadá y aún en la Gran Bretaña cuando se ha demostrado que se invierte en enfermería es decir se le da la posibilidad de desarrollarse se le paga bien ¿cierto? Ustedes probablemente conocen y me imagino que sí el programa de ahora se me fue la palabra de capturar a las enfermeras de imanes de las enfermeras ¿cierto? Entonces esto hace que las enfermeras que se sientan bien pagas que se sientan contentas en su trabajo mejoran la calidad de atención inmediatamente de los usuarios y aquí pasa algo que a la gente le interesa a los sectores les interesa y es al sector económico disminuye costos disminuye porque mejora la seguridad del paciente disminuye las hospitalizaciones mejora las acciones de promoción de la salud disminuye los procesos de enfermedad entonces vale la pena dice dice el informe el que los gobiernos se comprometan a invertir en el proceso de enfermería y además den estímulos para que la gente quiera estudiar enfermería en ese orden de ideas aparece entonces la propuesta de la estrategia nursing now el fondo para para la educación en en gran bretaña propone junto con todo el movimiento de celebrar los 200 años del nacimiento de flores nighting en el 2020 dicen venga porque no lanzamos una estrategia que pueda visibilizar la importancia de la enfermería y genere las condiciones para empezar a transformar las dificultades que se tienen y nursing now en traducción real dice nursing digo enfermería ya o sea no es mañana no es para cada mañana no es en el futuro que se tiene que invertir en enfermería es que toca invertir ya porque es que es crítica la situación pareciera que se hubiera puesto de acuerdo nursing now con la pandemia y en el 2020 que se celebraba el año internacional de enfermería ocurre la pandemia por COVID-19 y se colapsan los sistemas de salud en el mundo las enfermeras y enfermeros no son suficientes para atender los servicios cierto y empieza a reflexionarse mucho sobre este tema en colombia y me devuelvo un poquito en el que te dice anunciado para poner al ministerio de salud en la sintonía de si le venga ministerio usted que es parte del consejo técnico nacional de enfermería a usted que le están haciendo un llamado de la organización mundial de la salud y de la OPS y del consejo internacional de enfermería por favor atienda esta necesidad que hay y el ministro de salud en su momento el doctor Uribe escucha al el consejo técnico y nombra a una persona en el ministerio que fuera el interlocutor directo con los procesos de la enfermería, que en este caso fue una persona que probablemente ustedes conocen, Fernando Múnera, que fue la persona que empezó a trabajar con nosotros en esta propuesta que les voy a contar. Entonces empezamos un trabajo en ese momento, en el mes de la enfermería, el 12 de mayo se hace un lanzamiento en el Ministerio de Salud, donde el ministro se compromete a trabajar con la enfermería de Colombia. Y también se hace un llamado a los senadores de la República, quienes nos escuchan también y nos permiten hacer una audiencia pública para llamar al gobierno nacional y decirle, venga, usted qué ha hecho con enfermería. Y una cosa interesante, para decirle al gobierno nacional, el Consejo Técnico Nacional de Enfermería no es algo que está pegado en un texto de ley. Es un grupo que quiere trabajar con la enfermería en Colombia y que está dispuesto no solamente a diagnosticar los problemas, sino a trabajar en la solución. Y en ese sentido se empieza a generar un movimiento en todo el país donde generamos un trabajo de encuentros regionales donde asistieron enfermeras y enfermeras y enfermeros de todo el país. Asistieron enfermeros asistenciales, investigadores, enfermeros de las diferentes especialidades. Y empezamos a hacer un diagnóstico y una prospectiva. Los que asistieron a los talleres, probablemente algunos de los que me están escuchando, se dieron cuenta que la metodología que utilizamos en una lógica de investigación, además de una investigación de acción participativa. Logramos hacer un diagnóstico por las diferentes regiones del país. Abrimos los canales para las consultas públicas para todos los departamentos y logramos que más o menos dos mil más o menos enfermeras y enfermeras participaran en este proceso. Esto nos permitió hacer un diagnóstico de tres grandes problemáticas que organizamos en estas tres categorías que ustedes están viendo. Condiciones laborales críticas, educación profesional y postgradual con poco reconocimiento y necesidad de resignificación de la representación social de la enfermería. El primero, condiciones laborales críticas. Cuando nosotros hicimos un paneo por los diferentes lugares del país, nos dimos cuenta primero que había unas diferencias en el reconocimiento financiero del trabajo, ¿cierto? Fuió unas diferencias críticas. Segundo, que las formas de contratación que se están teniendo con las enfermeras son unas formas de contratación injustas por contratos de prestación de servicios que no protegen a los profesionales en toda la parte relacionada con la seguridad social y la seguridad laboral. Y lo que se hizo más crítico en la pandemia, no se estaban acortando los mecanismos de protección de sectarios que exigen a través de las ADN la protección de estas personas. ¿Por qué? Pues porque tampoco estaban afiliadas a ninguna ADN. Entonces, las condiciones laborales críticas, digamos que yo diría que es el problema más sentido y que se persigue con más fuerza y que ha hecho que nosotros como enfermeras y enfermeras tengamos que trabajar dobles jornadas en diferentes lugares de trabajo para tener un salario digno. La educación postprofesional y postgradual también presentan problemas, a pesar de que Colombia ha tenido un proceso de mejoramiento de la calidad de manera muy importante, ¿cierto? Porque nosotros tenemos problemas acreditados de alta calidad, pero no hay un reconocimiento. Por ejemplo, cuidado intensivo, cuidado crítico. Muchas de ustedes que me están escuchando son especialistas o magistres en esta área y, sin embargo, la mayoría de los lugares no pagan a los profesionales por ese ejercicio, ¿cierto? Nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte con el ministerio, que es un trabajo muy complicado porque hay un ciclo que no permite avanzar y es que el ministerio dice, yo no puedo exigir en la habilitación de los servicios que hay un especialista en cuidado intensivo porque no hay suficientes especialistas en cuidado intensivo para contratarlos. Y entonces nosotros le decimos al ministerio, se los formamos. Demos un periodo de gracia de cinco años y nosotros les formamos con las sesenta y cinco programas, digamos, de enfermería que hay. Les vamos a aceptar estos grados relacionados con esto y se los formamos. Y el ministerio dice, yo no puedo esperar y, por lo tanto, no lo puedo poner como norma. Entonces, hay un círculo vicioso que no permite esto y es lo que estamos tratando de desempantanar. Y la necesidad de significación de la representación social de enfermería. Realmente, ustedes saben que nosotros, en el panorama de la sociedad general, no tenemos una representación que de verdad muestre los avances grandes en la sistemología, en la parte disciplinar y en la formación postgradual que tenemos. Siempre tenemos una visión donde nos relacionan como los ayudantes o los paramédicos. Ni paramédicos ni ayudantes profesionales en la misma, en la área diferente a la medicina, centrados con una sola obligación, que es el cuidado del paciente y la mejora, las necesidades y las potencialidades de la salud de las personas. En ese sentido, entonces, como les decía, llega el 2020. En el 2020 hemos levantado ya ese diagnóstico y generamos una primera propuesta de documento de Política Nacional de Enfermería y Plan 2020-2030, que fue radicada en el Ministerio de Salud en junio 30 del 2020, con todas las dificultades que todos sabemos sucedieron en la pandemia, y empezamos un trabajo de validación del documento donde se propone como objetivo de la Política establecer los lineamientos para el desarrollo del talento humano de enfermería en Colombia a través del fortalecimiento de las condiciones laborales, la calidad de la educación en enfermería y la autonomía y liderazgo profesional. En ese sentido, pues la política, los indígenas, invito a que la lean, ustedes googlean y allá encuentran el texto de la política, práctica además les voy a contar en qué nivel está, y está soportada internacionalmente por los objetivos de desarrollo sostenible, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las diversas declaraciones internacionales sobre talento humano en salud, que todas están al unísimo señalando la necesidad de fortalecer el talento humano. Y a nivel normativo nacional, a través de la Ley de Talento Humano 1164, que señala las mismas problemáticas que nosotros diagnosticamos, y que dice que se va a encargar de generar condiciones para esto, las leyes que se adoptan sin persistir la 911, que ojalá los que no la conocen a conocerla. En este momento quiero informarles que la Ley 91911 está en proceso de transformación y ajuste para bienestar de nosotras y nosotros los enfermeros, y que ojalá ustedes participen de las consultas públicas que se están haciendo, porque ya vamos a presentarla para el ajuste al Senado de la República para seguir todo el proceso de ley. Documentos de las organizaciones de enfermería y asociaciones que desde el siglo pasado han trabajado incansablemente por mejorar las condiciones de nuestros profesionales y la ley estatutaria que dice que la salud es un derecho y que por lo tanto se merece en sector salud tener personas bien calificadas, pero también bien soportadas en todos los procesos de desarrollo. El enfoque de la política se piensa desde un enfoque de género, teniendo en cuenta que somos mujeres en su mayoría y que tenemos que trabajar por la igualdad y la equidad, no solamente de las mujeres, sino de todas las manifestaciones de identidad sexual que existen, ¿cierto?, en esta lógica. Un enfoque diferencial y intercultural porque Colombia es un país diverso, un país que tiene muchas culturas y muchas diferencias en muchos aspectos. Un enfoque de derechos, porque además somos los abogados y abogadas de nuestros pacientes. Y un enfoque de humanización la tiene que ir a detener porque si hay algo triste que tenemos que generar y denunciar y reflexionar es que las personas que en el Tribunal Nacional Ético de Enfermería más tienen dificultades relacionadas con el maltrato de los pacientes y el maltrato de las personas como las enfermeras y los enfermeras. No puede ser posible que si nuestro objeto de estudio, nuestro razón de ser, sea el cuidado humano de las personas, nosotros estemos maltratando o ocasionando violencia a nuestros pacientes o a nuestros compañeros. Y yo les quiero decir de verdad que el Tribunal está muy preocupado porque muchas de las quejas relacionadas con las malas prácticas de nuestras enfermeras y enfermeros tienen que ver con ese maltrato. Entonces, una reflexión. Sabemos que tenemos un trabajo estresante, un trabajo de dificultad, un día de dificultad alto, pero tenemos que jamás olvidar que nuestro sentido es esa humanización y nuestro servicio. Los resultados esperados con la política y con el plan estratégico 2020-2030 son las condiciones adecuadas para la formación profesional y postgradual, unas condiciones laborales dignas y unas condiciones para el desarrollo de la hidráulica formación. Y todo eso se da cuando tengamos direcciones de enfermería de tú a tú con las direcciones de los demás profesionales. Que no estemos supeditados, subidos en las direcciones médicas o subidos en las direcciones con otros profesionales que no comprenden y no entienden realmente cuál es el quehacer y el ser de la enfermería. En este sentido, las clínicas colombianas que han demostrado que tienen direcciones de enfermería de tú a tú, han demostrado que se han mejorado todos los índices, indicadores de calidad de atención, etcétera, y se ha logrado una, digamos, afecto de las enfermeras y enfermeros por esos sitios de trabajo. Hay un marco estratégico de la política, que no me voy a detener, sino solamente para ilustrarles a ustedes, que está con las tres líneas estratégicas, con unas líneas de acción operativa, unos objetivos operacionales y unas metas de actividad. Esas tres líneas estratégicas tienen que ver con los tres diagnósticos grandes de problemáticas, condiciones laborales, educación en enfermería y autonomía, y cada una de ellas tiene unas líneas de acción que pasan por mejorar la formación laboral, la formalización laboral, la libertad sindical, la educación continua, la formación postgradual, la calidad, los incentivos para estudiar enfermería, el fortalecimiento de los consejos técnicos nacionales y locales, que también tienen que ver acá de manera importante para poder ejecutar esta política. Los consejos técnicos departamentales en este momento están en un proceso de fortalecimiento. La idea es que las asociaciones de los departamentos participen del consejo técnico departamental que tienen en su cabeza también a los secretarios de salud de cada uno de los departamentos y los secretarios de educación y la mejora en la rectoría representación de enfermería para que el ministerio de salud realmente cumpla con lo que dice la ley. La ley dice que el ministerio de salud tiene que convocar al consejo técnico nacional de enfermería a todas las metas de decisiones que tengan que ver con la enfermería en Colombia. Eso lo está empezando a cumplir el ministerio, nos están invitando a los sitios donde se toman las decisiones, pero esto es un trabajo que tenemos que seguir continuando porque está ahí en lo político, en las políticas públicas donde se transforma la enfermería. Finalmente, para terminar esta presentación y agradecerles a ustedes que me hayan escuchado, tengo el gusto de decirles porque ocurrió esta semana y me siento orgullosa del trabajo que hemos hecho a nivel nacional como presidente del consejo técnico, ya salió la consulta pública para la resolución que va a adoptar la política nacional de talento humano y el plan estratégico 2020 y 2030 como una estrategia de fortalecimiento del talento humano en salud. Quiere decir que por fin el gobierno nacional se va a comprometer con nosotros en estas tres áreas, invito a que lo lean, en este momento está en consulta pública, ustedes pueden leerla si tienen alguna duda, si quieren mejorarla, si quieren aportar, por favor tienen que enviar los comentarios al ministerio para esto y esto pues demuestra que nosotros conjuntamente vamos logrando realmente un escenario para cambiar la enfermedad en Colombia. Me termino con esta frase porque me parece muy bella y que ilustra mucho lo que pasa. Y es que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Y ustedes con el trabajo que han hecho en la CEMI están cambiando el mundo de la enfermería científica, el mundo de la enfermería clínica y nosotros a nivel nacional estamos cambiando la enfermería en Colombia. Muchas gracias a todos. Doctora Claudia, muchísimas gracias por la intervención. Creo que su frase final resume el total de lo que queremos hacer. De verdad que si empezamos a unirnos de forma gremial, seguramente saldremos adelante. Gracias por compartirnos. Miren qué bueno es hablar de lo de enfermería, ¿cierto? Y pues para poder hablar de enfermería, por eso invité a la doctora Claudia Marcela Velázquez. Lo primero que tenemos que conocer es cómo vamos en política, cómo nos vamos respaldando y para que de verdad sepan quiénes son los entes que tienen esa máxima autoridad a nivel de las políticas de nuestra bella profesión. Como AMSI, nuevamente le reitero el compromiso y estamos trabajando de la mano con la doctora Claudia Marcela. Ojalá en el consenso de calidad ya pues ella nos muy amablemente nos dice que nos va a apoyar para mirar un poco el tema de talento humano, al igual que la organización colegial de enfermería, empezar a sugerir, ¿sí? Cómo sea la relación de talento humano en las unidades de cuidado intensivo para garantizar un cuidado crítico de calidad. Doctora Claudia Marcela, pues no queda sino restarle muchísimas gracias por su participación. Sé que es una persona supremamente ocupada, gracias por su tiempo y pues en el en el público. Ah, sí, Alejandro, ¿le puedes habilitar el audio a la doctora Claudia Marcela? Solamente recomendarles algo. Yo quisiera pedirles que ustedes lean la política y lean el plan estratégico 2020-2030 y que ustedes hagan su plan sobre esos tres ejes que estamos nosotros promocionando. ¿Por qué? Porque hay un compromiso nacional para que esos tres ejes se conviertan en... Ustedes ven que recoge todo. Y ustedes específicamente pueden hacer este plan que va a fortalecer el plan nacional. Y eso pues nos permite demostrar argumentos a los ministerios de salud. Estamos trabajando en ministerio de salud, educación, trabajo y relaciones internacionales porque hay un acuerdo internacional que Colombia tiene que ratificar. Entonces, en este sentido, yo les pido que estén en esa lógica y muchísimas gracias. No, a usted. James Benítez, si quiere nos puede regalar la pregunta por el chat y pues se la hacemos extensiva a la doctora Claudia. Ah, ¿qué dónde se puede encontrar la política, doctora? Ya ahí nos mandaron al chat la normatividad, la resolución. Ahí se pueden inscribir. La política, ustedes simplemente ponen por Google Política del Talento Humano Nacional de Enfermería y las diferentes, todas las organizaciones tienen colgada la política. En su versión preliminar, claro, porque ustedes saben que están en el proceso de... de paso por todos los niveles del ministerio. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Gracias de verdad por la intervención. Preguntan que si se ha pensado en escalafonar nuestra profesión con respecto al pago. Sí, se está buscando hacer un estatuto profesional donde hay unos mínimos, digamos, unos mínimos dignos desde los cuales no se puede bajar el pago, digamos, de las diferentes enfermeras y enfermeros y que tienen que ver con la formación postgradual para incentivar la formación postgradual. Eso no es un trabajo fácil, pero estamos en este proceso porque las diferentes salariales en Colombia son impresionantes. Entonces, en eso, pues, es que esto es un... hemos dado el primer paso. El hecho que lo firme el ministro es el primer paso del compromiso del gobierno nacional para hacer posible todo este proceso. Y ahí vamos. Sí, claro que sí, doctora. Yo creo que es que sí... Sí es importante que todos conozcan que tenemos personas que nos están respaldando y que vayamos de la mano. Y claro que tienen toda la razón. Nos sentimos subvalorados como están escribiendo en el chat, pero bueno, la invitación es a participar de esta política, a hacer las observaciones en la página que ya nos acaba de decir la doctora, valorar las especialidades en las instituciones. Y bueno, hay que unirnos. Exactamente, Iván Gilberto, hay que unirnos. Por eso, nuevamente, los invito, pues, claramente a que se unan desde la parte crítica a la AMSI para empezar a resaltar esa labor de la enfermería crítica. Y pues ya saben que de la mano de la AMSI vamos de la mano con la Organización Colegial de Enfermería y con el Consejo Técnico Nacional. Doctor Arturo Arias, qué gusto tenerlo en el panel. Si quiere, nos puede escribir la pregunta. Sí. Sí, doctor, tiene razón. Unirnos a la humanización en la salud. Yo pienso que si de pronto tenemos o de pronto tuviéramos un mayor respaldo, que fue lo que usted escribió, lo que escribió arriba en el chat, fue ese, de pronto garantizar mejores condiciones para que las personas, pues, se sientan contentas, felices y desde la política, así es, fortalecer el tema de la humanización en salud. Doctor Arias, un fuerte saludo. El doctor Arias hace parte de los intensivistas del presidente de la regional de Cúcuta, norte de Santander, y pues es una persona que nos ha apoyado muchísimo en el tema de bioética y humanización. Doctor Arturo, gracias por conectarse a este evento de enfermería. Bueno, hay que unirnos, sí, compañeros, hay que unirnos y creo que estos espacios permiten de pronto empezar a mirar la importancia de la unión gremial.